Y como dije anteriormente, en los programas anteriores estuvimos hablando un poco acerca de la manipulación y el abuso espiritual. No voy a volver a eso, hay cuatro programas que nosotros hablamos al respecto, pero hoy como para cerrar, si bien no le pusimos el mismo título, tiene otro título el programa del día de hoy, pero como para cerrar un poquitito esto, queremos mirar un claro ejemplo de personas que fueron de alguna manera influenciadas, no sé si sería la palabra correcta, pero Pablo lo describe un poco así también, manipuladas para dejar a Cristo, porque este es el objetivo principal o el centro que encontramos en la carta de Gálatas, que dejaron a Cristo, dejaron a Cristo y fueron movidos para ir detrás de otras cosas. Bueno, vamos a leer ya Gálatas capítulo 3, verso 1, si te parece, por favor, leo y ya nos metemos en esto. Amén, pastor. Oh, Gálatas insensatos, ¿qué nos fascinó para no obedecer a la verdad a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? Muy bien, fíjese, Pablo escribe a los Gálatas, si bien la carta a los Gálatas tiene la particularidad de un llamado de atención para que retornen, para que vuelvan a Cristo, porque los Gálatas, o a ver, para poder explicarlo de otra manera, la provincia de Galacia era una provincia que pertenecía al Imperio Romano, para que podamos entender de alguna manera, y Galacia estaba compuesta por varias ciudades o varios lugares, si podemos decir así, que el apóstol Pablo recorrió. Después vamos a explicar un poquitito eso para que usted pueda entender. Yo he anotado acá como para tener una idea, no sé dónde, pero en algún lado lo había anotado, y poder comprender que, bueno, la provincia de Galacia, según nos describe el Libro de los Hechos, menciona de varios lugares que fue recorrido, acá lo encontré, Pablo y Bernabé predicaron a Cristo en diferentes lugares de Galacia, entre ellos, por ejemplo, Antioquía de Pisidia, Icoño, Listra, Derbe, y si usted sigue leyendo el capítulo 13 y el capítulo 14 del Libro de los Hechos de los Apóstoles, nos describe cómo en esa provincia que tenía varios lugares, varias localidades, localidades que pertenecía al Imperio Romano, la provincia de Galacia, el apóstol Pablo, en este caso con Bernabé, estuvieron predicando la palabra del Señor. Entonces, lo primero que quiero resaltar es que cuando hablamos a los Gálatas, no estamos hablando solamente de una iglesia local. No estoy refiriéndome, por ejemplo, a la iglesia que estaba situada solamente en un lugar. No, la iglesia en Galacia encerraba varias iglesias locales que de alguna manera eran parte de la provincia de Galacia. Para aquellos que son de Argentina, es como que yo dijera una carta escrita a la iglesia en Buenos Aires o en la provincia de Buenos Aires. Entonces, usted dice, bueno, la provincia de Buenos Aires tiene a su vez un montón de ciudades y un montón de lugares y por ahí estaban varias denominaciones, no denominaciones, perdón, varias iglesias locales que eran de la misma provincia. Bueno, para que usted me entienda, los Gálatas eran de la misma forma. Es decir, Pablo escribió a la iglesia que estaba en la provincia de Galacia, que pertenecía a su vez al Imperio Romano, y ahí había varios lugares como algunos que le mencioné, Antioquía de Episidia, Iconio, Listra, Derbe, y no quise agregar más nombres porque si no se hace medio largo, donde Pablo estuvo predicando junto a Bernabé el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Ahora bien, cuando hacemos esta introducción al tema o nos metemos un poquitito en este tema, es importante poder, de algún modo o de alguna manera, entender esto. Pablo le escribe a esta iglesia y le dice claramente, el verso, leeme de vuelta, por favor, el versículo 1, O Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? Bueno, lo primero que tenemos que entender es que Pablo le dice, O Gálatas insensatos, después vamos a referir un poquitito, si llegamos al final hoy del programa con este tema, explicar qué quiere decir eso, insensatos, Gálatas insensatos. Porque Pablo dice, ¿quién os fascinó? Cuando nosotros leemos otra versión de las Escrituras, o alguna otra de las versiones de las Escrituras, me refiero a versiones en cuanto a algunas más antiguas, no utilizan el término fascinar o fascinación, sino que utiliza el término hechizó o hechizar. Entonces, cuando miramos esas versiones anteriores, encontramos que la Escritura dice, ¿quién os hechizó? O Gálatas insensatos, ¿quién os hechizó para no obedecer a la verdad? Y acá creo que está el gran tema central. Los Gálatas fueron fascinados, hechizados, y ese hechizo a los Gálatas, lo que trajo como resultado es que ellos dejen de obedecer a la verdad. Y acá está el gran tema, porque a veces pensamos que el no obedecer a la verdad quiere decir cuando uno, qué sé yo, hace determinadas cosas. ¿Qué es lo que pensaban o pensaron los mismos Gálatas o mucha gente? Pero acá el dejar de obedecer a la verdad era desviarse de Cristo, dejar a Cristo y poner otras cosas al mismo nivel o a mayor nivel que la obra expiatoria de Cristo en la Cruz del Calvario. Entonces, acá espero que usted pueda entenderme en esta introducción, que estoy tratando de hacerlo de la mejor manera y más simple posible, porque es un tema extenso, poder de alguna manera tratar de explicarles qué es lo que pasó con los Gálatas. Bueno, los Gálatas fueron hechizados. Esta palabra, fascinar, viene del griego vascaíno, con acento en la O, que quiere decir hechizar, deslumbrar, un influjo irresistible. De ahí también deriva el verbo esvascanen, del griego que quiere decir tan fingida que la persona queda con la boca abierta, es decir, una atracción irresistible. Es decir, que sobre los Gálatas vino una atracción de tal forma y de tal manera que ellos quedaron con la boca abierta, con la boca abierta, fascinados. De ahí la expresión, ¿quién os fascinó? O un hechizo, donde de repente quedan paralizados, sin reaccionar, frente al asombro de algo que le habían transmitido algunos, que ahí vamos a entrar en el tema. Pero lo primero a tener en cuenta es que la iglesia en Galacia, ya sean los diferentes lugares como mencioné anteriormente, Derbe, Listra, Iconio, Antioquía de Episidia, etc. Los diferentes lugares donde fue llegando el mensaje del Evangelio a través de Pablo y Bernabé, era un mensaje claro. ¿Y cuál era el mensaje claro? Que Cristo Jesús, ese salvador de mundo, que Cristo Jesús entregó su vida en la cruz del Calvario, por nuestros pecados, que el creer en Cristo es suficiente para que usted y yo, para que ellos puedan ser salvos. Y ellos abrazaron por la fe esa obra de Cristo, esa obra del Salvador, que era suficiente, completa, terminada, donde no había que agregarle absolutamente nada, entendiendo y comprendiendo que la salvación era por la fe en Jesucristo el Señor. Pero claro, ¿qué pasó? Bueno, fueron movidos de esa posición, fascinados, atraídos por otra cosa, y lo desviaron a los gálatas, se desviaron detrás de otras cuestiones. Quiero, antes de avanzar un poquitito, si es posible, poder un poco mencionar, si me acompañás, por favor, leo en la lectura, capítulo 13 del libro de los Hechos, vamos a leer el verso 48 y 49, por favor. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todo lo que estaban ordenados para vida eterna, y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Bueno, el 48 y 49, los que habían creído, está hablando de los gálatas, en diferentes lugares, de estos que yo les mencioné, recibieron la palabra con gozo, con alegría, léeme por favor de nuevo y ahí detallo un par de cositas. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todo lo que estaban ordenados para vida eterna. ¿Y el que sigue? Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Ahora sí, me faltaba el 49, por eso pensé que no lo había hecho. Sí, lo había leído. Ah, bueno, yo entonces no presté atención. Entonces, y la palabra de Dios se difundía por toda aquella provincia. ¿Qué provincia? La de Galacia. ¿Qué es lo que pasaba? Pablo y Bernabé iban predicando, presentando a Cristo y ellos iban escuchando y recibiendo el mensaje de Jesús y el mensaje de salvación. ¿Qué es el mensaje del Evangelio? Aquello que el Señor nos mandó ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Cristo Jesús, el Hijo de Dios, vino a dar su vida en la Cruz del Calvario para limpiarnos de nuestros pecados para que nosotros podamos ser salvos y recibiendo a Cristo como Salvador, el único medio de salvación, abrazando la fe en Cristo, nosotros podemos ser salvos. Ahora bien, el capítulo también, 14 del Libro de los Hechos, verso 21 al 23, dice, y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, lo volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmados los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios y constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Bueno, lo que quiero mostrarle en esta primera parte que es un poco la introducción del tema es que el apóstol Pablo, en este caso particular con Bernabé, recorrieron ciertos lugares de la provincia de Galacia y ahí fueron predicando a Cristo y recibían a Cristo con gozo, los hermanos, con alegría, en algunos casos tuvieron que escapar porque los de las circuncisiones, es decir, los judíos, los persiguieron, los querían matar, pero fueron por diferentes lugares predicando la palabra. Una vez que hicieron la recorrida y que de algunos lados se tuvieron que ir rápido, escapando, la Biblia dice que ellos hicieron un regreso en algunas ciudades confirmando a los hermanos, afirmándoles la palabra y también estableciendo ancianos en los diferentes lugares y ellos regresaron de nuevo de donde habían sido encomendados, Antioquía, de donde habían sido encomendados a la proclamación del Evangelio en toda aquella región, en este viaje misionero que hizo el apóstol Pablo con Bernabé. Lo que quiero decirles es por qué planteo esto. Bueno, planteo esto, hermanos, por el único motivo o causa de que los gálatas conocieron bien el mensaje del Evangelio. Los gálatas recibieron bien el mensaje de Cristo. No es que recibieron un mensaje que no fue entendible, que no fue claro, que fue medio tergiversado. No, fue un mensaje claro. Ellos de forma clara recibieron el mensaje de la palabra del Señor. Entonces, esto es interesante porque después ellos fueron desviados de esta sincera voluntad o servicio al Señor y se fueron detrás de otras cosas que ahora vamos a tratar de ir mencionando. El capítulo 1 del libro de Gálatas del verso 6 en adelante dice que muy pronto ellos fueron perturbados para poder dejar a Cristo y de alguna manera ir detrás de un Evangelio diferente. No es que haya dos Evangelios ni tres ni diez. El Evangelio o el mensaje del Evangelio es uno solo pero ellos se desviaron. Vamos a tratar de mencionar un poquitito eso. ¿Uno seis, Pastor? Uno seis te dije hasta el diez. Estoy maravillado de que tan pronto os halláis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un Evangelio diferente. No que haya otro sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro Evangelio diferente del que os hemos anunciado sean a tema como antes hemos dicho también ahora lo repito si alguno os predica diferente Evangelio del que habéis recibido sean a tema pues busco ahora el favor de los hombres o del de Dios o trato de agradar a los hombres pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo gracias fíjese un poquitito que nosotros leímos en el capítulo 3 verso 1 donde dice oh galatas insensatos quien os fascinó a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente note que Cristo en los ojos de ellos fue presentado claramente cuando usted estudia la palabra griega de esta expresión fue presentado claramente se lo explico de una manera simple tal vez usted me pueda entender es como que delante de ellos Cristo no creo que usted pueda ver lo que dice acá aparte está de costado pero Cristo fue presentado con carteles de forma visible donde todos podían leer lo que había ahí era más o menos el concepto para que usted me entienda como se hacía en la antigüedad tal vez alguno por ahí lo habrá visto en alguna de aquellas películas antiguas donde el rey sacaba un edicto y de repente lo pegaban ahí en dinteles o en lugares públicos y lo clavaban así la notificación que se ponía o aquel mensajero que se paraba en un lugar alto donde se reunía la gente y transmitía el mensaje que el rey enviaba a la gente no sé si me explico lo que quiero decir bueno lo que está tratando de decir Pablo cuando dice ante cuyos ojos Cristo fue claramente anunciado presentado está diciendo fue presentado de tal forma que todos absolutamente todos por lo menos aquellos que habían oído el mensaje del evangelio y habían creído lo tenían claro no es que ellos no entendieron lo que le estaba diciendo el apóstol Pablo no Pablo le estaba tratando no tratando sino le transmitió un mensaje claro del evangelio de Jesucristo Cristo Jesús Jesús vino al mundo a dar su vida por nosotros y su obra en la cruz del calvario trae como resultado cuando yo creo en Cristo perdón de pecados justificación delante de Dios y vida eterna porque hago hincapié en estas cuestiones porque claro ahora vamos a entrar en esto que menciona acaba o acaba de leer el hermano porque lo que ocurrió es que ellos de forma muy rápida Pablo dice estoy maravillado otra expresión de asombro del apóstol Pablo estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo es decir que ellos muy rápidamente dejaron aquello que habían abrazado que es Cristo Jesús y la salvación a través de Cristo la dejaron y pensaron que ahora vamos a entrar en el tema de cuál fue el hechizo de los gálatas o a los gálatas que fue comenzar a pensar que la salvación la podían llegar a alcanzar no por la obra solamente y completa de Cristo a través de su sangre derramada y de su sacrificio en la cruz sino que la podían alcanzar también a través de sus propios méritos personales lo pongo entre paréntesis después lo explicamos sus propias obras y acá está el gran problema porque la fascinación que ahora vamos a entrar de los gálatas es que ellos fueron perturbados la palabra perturbar yo creo que lo anoté por alguna algún lugar para que usted entienda es generar una confusión en la mente de tal manera que esta gente fue fascinada por otra cosa una perturbación es cuando usted está perturbado en su razonamiento o entendimiento y no puede ver o entender con claridad es decir yo sé que Cristo es el medio de salvación que su sacrificio fue suficiente para salvar mi vida que a través de la fe en Jesucristo yo soy salvo pero de repente vinieron algunos con un evangelio diferente y hago una aclaración acá muy breve no existen dos evangelios Pablo lo está mencionando si hubiera alguien porque Pablo dice para seguir un evangelio diferente pero después aclara en el verso 7 y dice no que haya otro sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio es decir algunos presentan como otro medio para alcanzar la salvación un evangelio diferente pero no existen dos evangelios el evangelio que son las buenas nuevas de salvación esa es la palabra evangelio evangelión las buenas nuevas de salvación para los hombres a través de la obra gloriosa de Jesucristo no hay otro medio hay un solo Dios y un solo medio entre Dios y los hombres Jesucristo hombre el único medio de acceso al trono de la gracia para que usted y yo podamos acceder de forma confiada es Cristo Jesús no hay dos no hay tres no hay cuatro no existe ningún otro medio a no ser Jesucristo el gran problema es que algunos habían metido dentro de la iglesia ni bien llegó el evangelio queriendo decir que también a través de las obras o de guardar ciertos puntos que estaban establecidos en la ley como lo era la circuncisión en este caso particular o guardar algunos días de reposo fiestas solemnes iban a poder de alguna manera alcanzar la salvación haciendo inválida la obra de Cristo ¿por qué inválida? porque estaban mostrando que el hombre a través de medios personales y propios podía lograr alcanzar la salvación algo que era un engaño una mentira porque nadie a través de guardar la ley podía alcanzar la salvación porque ningún hombre ningún hombre pudo guardar todos los puntos establecidos en la ley entonces lo que quiero mostrarles es un poquitito ir entrando en esta fascinación como de repente aquellos que dijeron el evangelio es de forma gratuita a través de la fe en Jesucristo obviamente y hago una aclaración para aquellos que se van a los extremos y van a plantear y decir bueno entonces nosotros no tenemos que hacer obras y el evangelio sencillamente es aceptar a Cristo y me acuesto a dormir y creemos en lo salvo siempre salvo y nos quedamos con esa cuestión no yo no estoy diciendo eso estoy tratando de decir aquellos que quieren agregar cosas a la obra de Cristo aquellos que quieren hacer creer que usted para poder ser salvo resalto esta palabra para poder ser salvo tiene que hacer cierta cosa no la salvación es producto de la fe en Cristo a través de la obra que Cristo ya hizo por nosotros somos salvos a través de la fe y esto no es de nosotros sino que es un don de Dios ahora bien tal cual lo describe después allá Santiago la fe debe ir acompañada de obra una vez que yo ya creí en Cristo una vez que yo haya acepté al Señor como Salvador tiene que haber una vida que acompañe esa nueva ese cambio de vida esa nueva criatura que yo soy para poder vivir una vida acorde a la voluntad del Señor pero lo que estamos planteando acá que le metieron a las gálatas y ellos fueron hechizados asombrados de tal forma fascinados que quedaron con la boca abierta donde cualquiera le podía meter cualquier cosa era porque ellos habían entendido o le habían hecho entender posterior al mensaje claro del evangelio que a través de sus esfuerzos humanos iban a lograr alcanzar la salvación entonces acá donde nos metemos en el tema el capítulo 5 del libro de Gálatas versículos 6 y 7 mire lo que dice el apóstol Pablo porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo ni la incircuncisión sino la fe que obra por el amor vosotros corréais bien corréais corréais bien quien os estorbó para no obedecer a la verdad Pablo dice ustedes venían corriendo bien es decir ustedes estaban haciendo bien las cosas pero algunos le dijeron no que no era suficiente es como aquel que está sirviendo al Señor y quiere hacer la obra de Dios y se está guardando para Dios y está esforzándose a dar lo mejor para el Señor pero de repente le dice no, no te falta un poquito tenés que guardar ciertas cosas si vos guardás esto y haces esto otro sos salvo porque si no haces esto no sos salvo y acá entramos en el gran problema porque los Gálatas fueron perturbados es decir que algo le metieron en la mente en la cabeza que si no hacían tal cosa no era suficiente con la obra de Jesucristo hermanos y amigos espero que pueda usted entender lo que yo quiero transmitir o queremos transmitir en esta mañana no queremos decirle que usted viva de cualquier forma ni de cualquier manera que todo vale y todo sirve pero si queremos hacer una gran aclaración a aquellos que aún manipulan a través de estos medios que quieren hacer creer que la salvación no es obra suficiente o completa de Cristo y que quieren hacer creer que usted necesita hacer y guardar y cumplir con determinadas cosas para que usted sea salvo no todo lo demás es fruto de una vida del creyente y del cristiano que traerá como resultado galardón y bendiciones en el día que viene pero la obra de Cristo es suficiente para que el hombre pueda ser salvo pueda alcanzar la comunión con Dios porque después ahora si nos da el tiempo vamos a ir entrando en algunas cuestiones que he escuchado tristemente y lamentablemente donde algunos piensan que es algunas obras que yo tengo que seguir haciendo para poder alcanzar la salvación vamos a a ir avanzando porque si no se me va mucho el tiempo pero hermanos la causa de la perturbación era que ellos fueron fascinados los gálatas fueron hechizados para regresar a los rudimentos de la ley miremos lo que dice cuatro días del libro de gálatas ahí donde está guardáis los días los meses los tiempos y los años fíjese lo que dice Pablo ustedes ahora no se dan cuenta que la obra de Cristo ya fue suficiente que no tienen que guardar días ni meses ni años que es lo que estaba diciendo no tienen que ahora estar cumpliendo que se yo con los días de reposo con las festividades que cumplía el pueblo judío como que se yo las fiestas de los tabernáculos las fiestas de las cosechas y usted dirá pero yo he escuchado que hay algunos que todavía celebran la fiesta de las cosechas o la fiesta de los tabernáculos determinado día del año algunos que todavía guardan el día de reposo algunos que hoy todavía no comen cierta comida porque dicen que es inmunda algunos que hoy se abstienen de hacer ciertas cosas porque estaba establecido en la ley y era malo bueno sabe lo que está haciendo un hombre o una mujer cuando realiza o hace estas cuestiones está dejando la obra de cristo como algo inservible como algo que no sirve pensando que usted puede agradar a dios a través de guardar un día determinado como por ejemplo el día de reposo o como por ejemplo fiestas solemnes o como por ejemplo no comer cerdo o no comer ciertos alimentos que la biblia dice claramente que dios creó para que el hombre coma con acción de gracia de ellos y alguno dirá bueno pero puedo comer sangre bueno después entraremos tal vez en esos temas y nos da el tiempo viendo el concilio de jerusalén y las únicas prohibiciones que pusieron sobre los gentiles abstenerse de fornicación de sangre de ahogado de lo sacrificado a los ídolos bueno que fueron cuestiones que le transmitieron a los gentiles en el concilio que se realizó allí en jerusalén por el capítulo 15 si no me equivoco del libro de los hechos de los apóstoles pero lo que quiero plantear ahora hermanos es que le habían los habían perturbado de tal manera diciendo ustedes ahora tienen que seguir guardando hacer el día de reposo y eran gentiles me refiero no judíos que no conocían la ley de dios y ahora vinieron mostrándole de una forma que los dejaron con la boca abierta diciéndole tienen que guardar esto y hacer aquello y los gálatas comenzaron a obedecer comenzaron a circuncidarse y la circuncisión en la carne la circuncisión llevó a aquellos que los obligaron a circuncidarse a gloriarse en ellos dice la palabra del señor no tengo tiempo para leer todos los textos pero si podemos leer gálatas 6 11-12 por favor 11-12 6-11-12 de gálatas mirad cuan grandes letras os escribo de mi propia mano todos los que quieren agradar en la carne estos os obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de cristo note es decir pablo dice miren con cuan grandes letras os escribo esto agrega que lo escribe de su propia mano y esto es interesante entender porque pablo se tomó el tiempo de escribir a los gálatas porque digo se tomó el tiempo porque él mucho no podía escribir a causa del problema que tenía en la vista pero con grandes letras les escribe a los gálatas para que se den cuenta que era él el que le estaba escribiendo y le dice yo de mi propia mano les escribo esto que algunos les están obligando a circuncidarse y claramente decía para agradar en la carne a ver leeme por favor de nuevo todos los que quieren agradar en la carne estos os obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de cristo muy bien quieren hacer que ustedes agraden en la carne quiere decir que no tenía nada que ver con lo que dios había establecido y había mandado ahora en esta dispensión dispensación si podemos llamarlo así o en este tiempo de gracia a través de jesucristo entonces querían obligarlos a guardar ciertos rudimentos de la ley pensando que a través de guardar ciertas partes de la ley podían alcanzar a ser mejores o podían alcanzar la salvación entonces hoy hermanos tenemos que entender que también como en el ayer hay fascinaciones si podemos decir así fascinaciones que de alguna manera algunos transmiten y por ahí algunas palabras que parecen elocuentes o palabras que la dicen determinadas personas y suenan wow qué es lo que dijo y pensamos que tenemos que guardar ciertas cosas y llegar a lo que es la meritocracia espero que se interprete esa palabra que a través de méritos o de cosas que yo hago voy a alcanzar la salvación déjeme decirle que nadie absolutamente nadie es salvo a través de las obras nadie absolutamente nadie es salvo a través de las obras porque la salvación es producto único absoluto de la obra de cristo en la cruz del calvario y la salvación no viene por guardar las obras ya sea de la ley o los que algunas personas u hombres obliguen a realizar la salvación viene a través de la fe en jesucristo y vuelvo de nuevo a la aclaración que hice antes si es necesario que el creyente nacido de nuevo viva una vida acorde a lo que dios establece en su palabra y que las obras del creyente o el fruto del creyente es resultado de vivir una nueva vida en cristo bajo los parámetros establecidos en la palabra del señor pero de ninguna manera las obras son antes de la salvación viene la salvación como producto de la fe y salvos en cristo jesús nosotros comenzamos a manifestar obras fruto de un creyente nacido de nuevo no las obras me hacen salvo las obras es resultado de la salvación espero que se haya entendido bien y que usted pueda interpretar lo que estamos diciendo quiero leer textualmente porque he escuchado estas afirmaciones hermanos no hace mucho tiempo textos sacado de su contexto y mal explicados o aplicados con el quiero hablarlo con el único objetivo que estos textos lo mencionaron algunos sacando un pedacito nada más del texto fuera de su contexto con el único fin de generar la obediencia en el otro para que obedezca y resaltar la obediencia para tener a la gente sujeta imponiéndole que debe guardar obras ciertas obras las que ellos dicen que deben guardar para alcanzar la salvación entonces quiero leer textualmente lo que he escuchado alguien dijo nuestras almas e interprétese lo que quiero decir nuestras almas no son purificadas por conocer la verdad sino por obedecer a la verdad léeme por favor primera de pedro capítulo 1 verso es muy largo no pero el verso 22 lee primera de pedro habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el espíritu para el amor fraternal no fingido amados unos a otros entrañablemente de corazón puro bueno si usted agarra este texto y lee este que leyó el hermano y solamente lo interpreta desde ahí y una sola parte obviamente aún del mismo texto lo que va a llegar como conclusión con alguien que lo tergiverse es que nuestras almas son purificadas por la obediencia a la verdad pero cuando usted lee el contexto desde el versículo 13 si no me equivoco en adelante hasta el 22 inclusive va a encontrar de que la verdad es Cristo y creyendo en Cristo obedeciendo al llamado de salvación en Cristo nuestras almas son purificadas eso es lo que está diciendo el apóstol Pedro no está diciendo lo que alguno equivocadamente dijo nuestra alma no son purificadas por conocer la verdad está diciendo conocer a Cristo no te purifica a tu alma es decir el venir a Cristo y recibir a Cristo como salvador no te limpia de tus pecados sino el obedecer error error y error lo que está diciendo repito Pedro es que una vez que yo conozco a Cristo y le acepto obedezco al mensaje del evangelio es decir le digo sí al Señor a eso apunta le digo sí a Cristo le digo sí al salvador mi alma mi ser es purificado y no que yo a través de obras alcanzo la purificación del alma porque claramente hermanos y amigos tenemos que entender que mientras estemos en este cuerpo de carne mientras estemos en este estuche de barro de forma continua estamos luchando para mejorar y estamos luchando día a día para permanecer firme y nadie es perfecto en este cuerpo continuamente necesitamos purificación y santificación la Biblia dice el que es santo santifíquese más el que es puro purifíquese más y la pregunta es si yo ya soy santo como debo santificarme más y la gran realidad hermanos es que yo soy santo apartado quiere decir de aquello que tengo luz o conocimiento pero de aquellas cosas que me son ocultas que tal vez yo estoy haciendo mal que no todavía no me ha revelado la luz no conozco no puedo santificarme porque desconozco que está mal pero cuando viene la luz de la palabra y me alumbra me doy cuenta y me voy santificando más a eso apunta el que es santo alcanzando el nivel de santidad frente al conocimiento que va teniendo de la luz del evangelio yo voy limpiándome es por eso que aquel que se que conoce más o que se le da más más se le demandará que está refiriéndose tendrá más luz tendrá más claridad por lo tanto habrá más demanda sobre él entonces esta expresión hermanos para llevar al hechizo de los gálatas o a los gálatas hoy algunos también lo emplean diciendo debes obedecer a la verdad porque el solo hecho de creer de conocer la verdad no te hace salvo sino que tenés que obedecer a la verdad claro en estos tiempos vinieron unos hermanos a hablar conmigo y me dijeron mire pastor nosotros queremos bueno ser parte de la iglesia queremos pero tenemos que todavía dejar ciertas cosas hay veces que por ahí que si yo alguna palabra se nos escapa porque venimos de estar lejos del señor y alguna palabra por ahí se nos escapa y cuando podamos dejar todo eso vamos a avanzar no no hay que avanzar porque el compromiso el unirnos a cristo el estar en comunión con dios en ser parte del cuerpo de cristo es al revés va a traer como resultado que yo pueda santificarme que yo pueda limpiarme y que mis obras sean acorde a la voluntad del señor y tenga la gracia el poder de dios para ayudarme a avanzar en una vida de santificación pero no es que yo a través de las obras primero me purifico no yo cuando esté bien cuando deje de esto deje lo otro y deje aquello hay personas que dicen no cuando yo deje las adicciones cuando yo deje de hacer esto ahí va a ir a la iglesia no es que es al revés usted tiene que venir al señor con su carga usted tiene que venir al señor con su problema porque es la única forma de poder ser libre del problema si el hombre pudiera por sí mismo ser libre del problema a través de sus obras la obra de cristo sería vana esto es lo que le metieron a los gálatas a los gálatas le metieron que a través del día de reposo o la circuncisión ellos iban a alcanzar la salvación y ahora estaban bien y Pablo dice quien los fascinó quien los hechizó quien los dejó con la boca abierta para que se le meta cualquier cosa y cualquiera tire cualquier cosa y ustedes los mastiquen y lo coman sin entender absolutamente nada es como dijimos los otros días cuando alguien por ejemplo estaba mencionando y diciendo no tiene que ir al centro a mirar las vidrieras porque si usted va a mirar las vidrieras al centro de ropa me refiero se le meten demonios y todos atrás gritaban enloquecidos como que lo que estuviera diciendo era una gran verdad no y es un gran entorcimiento si podemos decir de la verdad los demonios no se meten porque usted vaya a comprarle ropa a sus hijos o para usted mismo los demonios se meten cuando yo abro las puertas de mi corazón y permito a través del pecado meterme en algunas cosas y de ahí si hay acceso si no no hay acceso entonces entendamos lo que estoy tratando de explicar es que llegamos a una fascinación como llegaron los gálatas donde cualquiera quedamos con la boca abierta como el pajarito bebé que espera que la mamá venga y le traiga la comidita y no disierne lo que le trae lo traga de una y se lo come entonces a veces caemos en ese terrible error de la fascinación o del hechizo como los gálatas donde venían estos que guardaban la ley y guardaban que al fin y al cabo no lo guardaban déjeme decirle guardaban algunos puntos o pretendían pensar que guardaban algunos puntos para enseñorearse del otro lo que ellos querían era mostrar a los otros como trofeos de su actividad o de su obra que es lo que hicieron con los gálatas Pablo se los advierte y se los dice lo que ellos quieren hacer es gloriarse en ustedes haciéndolos circuncidar pero volvemos un poquitito acá a estas distorsiones que a veces escuchamos otra de las cosas que escuché es que hay que obedecer para ser rociados por la sangre de Cristo ¿cómo es eso? hay que obedecer para ser rociados siempre obras ¿no? acciones primero yo hago para después recibir y bueno lo único que tengo que hacer hermano es creer creer tan simple y tan sencillo creer por gracia soy salvos la palabra gracia es favor no merecido el don de Dios manifestado a los hombres a través de la persona de Cristo por la gracia viene como resultado la salvación la gracia no viene como resulta o la salvación no viene como resultado de obras como resultado de la gracia y he escuchado entonces esto también y lo digo textualmente tal cual lo escuché hay que obedecer para ser rociados por la sangre de Cristo mire lo que dice Gálatas 2.16 sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley sino por la fe de Jesucristo nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado ah escuche hermano si usted lee lémelo por favor de vuelta y te voy a ir deteniendo para poder explicarlo rápidamente sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley sino por la fe de Jesucristo muy bien primero el hombre no es justificado por las obras de la ley sino por la fe en Jesucristo hablamos de la ley como la ley de Moisés pero hoy podemos hablar de la ley que algunos imponen o algunos ponen porque ahora vamos a mirar rápidamente algunos puntitos como algunas cuestiones que algunos ponen para ser salvo vos sos salvo si haces esto vos sos salvo si guardas esto otro yo podría decirle por ejemplo vos sos salvo si guardas el día de reposo vos sos salvo si no comes ciertos alimentos si te circuncidas como en este caso o otros dicen vos sos salvo si usas corbata que está mal usar corbata no está perfecto a mi me gusta usar está mal usar corbata no nosotros le aconsejamos mano a mano que lo usen ahora si yo quiero decirle a alguien usted no es salvo porque no usa corbata ya erré ya erré ahí está el error el pensar que la indumentaria o esto refiriéndome a la corbata me hace salvo no esto puede ser una forma más prolija de presentarme delante de ustedes delante de la gente delante de los hermanos que es la forma más prolija en la antigüedad no había corbata es decir si no tenemos que andar todos con túnicas si queremos ser bíblicos andemos todos con túnicas pero va a ver que va a quedar medio fuera de lugar en la época que nosotros vivimos y no es tan cómodo moverse con túnicas cuando usted tiene que hacer diferentes tipos de actividades y de tareas entonces entendamos cuando alguno quiere decir no no si usas corbata si no usas traje no sos salvo me refiero a traje a una indumentaria no de una forma de vestido no sos salvo o por ejemplo si usas determinados zapatos como mencionamos la otra vez y alguien mandó un mensajito también ahí si usas determinados zapatos no sos salvo porque esos zapatos son escuche hermano quien hace la indumentaria si no creemos nuestra propia ropa es decir que haya hermanas que sean costureras y que hagan la ropa que consideramos nosotros la correcta para la iglesia pero en todo caso en todo caso fuese cual fuere es algo que puede implementarse para una iglesia local y usted dentro de lo que Dios le da en su sabiduría en la gracia en la dirección que el Espíritu Santo pueda darle ponga todo aquello que usted considera como mejor para el buen funcionamiento orden y santidad que usted interpreta dentro de lo que es la congregación pero de ningún modo ni un traje y ni una ropa determinada hace a la salvación y quiero ir más profundo en cuanto a esto porque es complicado algunos hasta el color de ropa bueno no tengo ahora justo no traje pero se pone una camisa que es media rosada rosa no porque esos son de persona y ahí mencionan tal cosa y se usa determinados colores hasta los colores juzgan hoy algunos tengamos cuidado hermanos en no caer en estas cuestiones no se puede usar manga corta en las camisas por ejemplo siempre la usaron pero ahora algunos dicen no ya no se puede usar manga corta ahora ni siquiera la camisa si sino que hay que ponerse encima esto bueno yo lo uso porque hace frío ahora viene el verano y ya va a ver si el señor nos permite seguir adelante y retarda su venida vamos a usar camisa manga corta porque nosotros no entendemos que eso no afecta nada otra cosa que yo me venga con una musculosa acá bueno ya eso es irnos al otro extremo y desviarnos de la verdad que no tiene absolutamente nada que ver pero repito nuestras obras nos dan salvación otros dicen bueno usar barba no puedes tener barba porque la barba te vas al infierno donde dice eso la biblia donde eso hizo la biblia y si algunos quieren ser bíblicos van a encontrar todo lo contrario los judíos ni siquiera se cortaban el borde de la barba ni siquiera el borde de la barba se cortaba nosotros por una cuestión de prolijidad obviamente nos afeitamos bueno yo no lo hice pero nos afeitamos para una cuestión de higiene y de prolijidad ahora que yo diga usted no es salvo porque tiene barba o es un chivo no es una oveja paremos un poquitito no será parte del hechizo que se le metió a los gálatas y que algunos abrazan como si fuera la salvación o hay salvación a través de eso y no tienen absolutamente nada que ver y voy más allá hermanos algunos dicen bueno si no te bautizas no sos salvo pare la salvación no tiene nada que ver con el bautismo la salvación no tiene nada que ver con participar la cena del señor la salvación no tiene que ver con recibir el bautismo del espíritu santo y hablar en lenguas guay que temas me metí no y entiéndase que estoy hablando de la salvación porque la salvación es por gracia usted es salvo a través de cristo ahora entiéndase y no lo corte ahí porque algunos van a cortar ese pedacito dígalo todo yo no estoy diciendo que no hay que bautizarse estoy diciendo puede suceder que no tenga la posibilidad de bautizarme porque cristo vino porque partía la eternidad sin poder hacerlo como el ladrón de la cruz que creyó en cristo pero no pudo acceder al bautismo entonces yo no puedo decir el bautismo te salva no, no lo que te salva es cristo porque toda obra escuche toda obra no trae salvación la obra es resultado de la acción de la salvación de cristo en nosotros la vida del creyente con obras y acciones frutos dignos de arrepentimiento son lo posterior posterior al recibir a cristo como salvador vivir una vida acorde a la voluntad del señor el bautismo es después de creer todo el que creyere y fuere bautizado será salvo ahora que pasa si no llega a ser bautizado igual es salvo porque la salvación no es por el bautismo la salvación es a través de la obra de cristo en la cruz del calvario otra cosa es aquel que no quiere ser parte de la iglesia que no quiere bautizarse porque no quiere comprometerse porque no bueno esas son otras cuestiones lo mismo que participar la cena del señor cuanta gente no puede acceder a participar la cena del señor hay gente o lugares donde se participa cada tres meses cada seis meses una vez al año nosotros participamos todos los meses ahora que pasa con aquello que la participan una vez al año y el señor lo participaron por ejemplo digo cualquier cosa en el mes de enero y está en el mes de noviembre y cristo viene en el mes de noviembre o parte a la eternidad en el mes de noviembre ah porque no participó la cena no se va con el señor no cristo dice claramente o el apóstol pablo todas las veces que la comieres hacerlo en memoria de mí el que come mi carne bebe mi sangre dice jesús a mí permanece yo en él yo le resucitaré hay promesas resucitaré en el día postrero pero no tiene que ver a la salvación la salvación es por obra de cristo en la cruz del calvario lo demás sencillamente es un sacramento que tiene la iglesia que es importante para resaltar la comunión con cristo y la comunión entre los hermanos y mantener esa unidad pero no hace a la salvación y también lo que es el bautismo del espíritu santo yo he escuchado personas si usted no recibe el bautismo del espíritu santo no es salvo escuche cuando usted cree en cristo lo que opera en usted de la obra del espíritu santo el espíritu santo de dios mora ya en usted no quiero decir que no busque la llenura que no busque el bautismo del espíritu santo no busque lo trate de alcanzarlo de lograrlo pero eso no le hace salvo porque hay mucha gente como los corintos que tenían los nueve dones espirituales más los dones de servicio pero sin embargo estaban haciendo cualquier cosa entonces tengamos cuidado cuando alguno viene y dice no si usted no grita de determinada forma no es salvo si usted no hace determinada cosa no se va al cielo pare un poquitito gálatas insensatos quien os fascinó quien les desvió de Cristo para pensar que es por las obras que pensar que es por lo que vos haces y no es por la obra gloriosa del señor es verdad cuando el señor te llena con el espíritu santo usted alaba glorifica podemos ver lo que ocurrió en Pentecostés podemos ver cuando el lugar tembló y note que en esas tres expresiones donde el señor puntualiza que un día podemos hablar de ese tema y me va a quedar para poder verlo algún día así me acordar alguno que me haga acordar porque después me olvido poder ver cuando Dios se manifestó Pentecostés y dos veces después fue casos puntuales y específicos que tiene un contexto muy lindo para poder verlo también pero el derramamiento del espíritu santo obviamente te da defusión te da fuerza te da ánimo te guía a toda verdad y a toda justicia pero quien dijo que alguien que no habló en lengua nunca no tiene el espíritu santo de Dios morando en su vida si la Biblia dice cuando creísteis fuisteis sellados con el espíritu santo de la promesa el cual nos da las arras hasta alcanzar la posesión adquirida quiere decir que ya Cristo obró en nosotros la salvación y el espíritu de Dios desde el momento que creí en Cristo mora en mí que no venga nadie diciendo tenés que hablar en lengua gloria a Dios por lo que hablan en lengua por lo que hablamos en lengua por lo que podemos tener ciertos dones espirituales gloria a Dios por ello pero los dones tienen que tener un orden determinado y es para edificación de la iglesia y no es para salvación de nadie note para qué son los dones no son para salvación sino léame por favor aquello que no no lo entienden primera de corintios capítulo 12 con interpretación y capítulo 13 y capítulo 14 y usted va a entender para qué son los dones espirituales y aún mismo los ministerios y aún mismo muchas cosas que algunos presentan como obras para la salvación cuando son sencillamente obras para el funcionamiento de la iglesia para la edificación del cuerpo de Cristo o en muchos casos para la edificación personal del creyente que lástima que la hora se va tan rápido y no podemos detener el tiempo pero quiero cerrar no da para hacer dos programas de esto pero quiero ir cerrando un poquitito hermanos para poder entender porque hay muchas veces que esto si es importante vamos a leer Galatas 5.1 ¿qué es lo que ocasionó el hechizo a los Galatas o esta fascinación a los Galatas ¿sabe lo que ocasionó? esclavitud hacer gente esclava no libre porque muchas veces nosotros pensamos y decimos bueno ahora nosotros somos esclavos de Cristo es verdad ahora nosotros no somos esclavos de Cristo somos siervos del Señor y usted dirá bueno pero es la misma palabra si si usted busca el sentido tal vez si pero voluntariamente dice la escritura entonces yo voluntariamente me he hecho siervo de la justicia siervo de Cristo siervo de la verdad para servir al Señor voluntariamente me he hecho ahora podemos seguir la auto y tenés tiempo cinco minutitos más así termino hoy y ya está pero nos hemos hecho voluntariamente siervo de Dios siervo de la justicia de la verdad no es que el Señor nos obliga nosotros somos pero acá el texto dice que estos querían esclavizarlos y hacerlo volver de vuelta al yugo de la esclavitud de donde habían sido libres lo que esclaviza al hombre es el pecado y ellos además querían esclavizarlo a través de guardar ciertos ritos o ciertas cosas establecidas en la ley entonces el resultado o el daño del hechizo de los gálatas era la esclavitud fueron reducidos a esclavitud por dejar a Cristo y acá amigos y hermanos está el gran problema cuando dejamos de mirar a Jesús y empezamos a mirar un montón de cosas nos ha tocado lamentablemente ver estas cuestiones cuando de repente usted ve una persona que llega a la iglesia no estoy hablando de un creyente de 20 años o de un año estoy hablando de alguien que llega a la iglesia y lo primero que miran es como vino vestido lo primero que miran es que hizo y no ven un alma que necesita Cristo no ven a una persona que necesita el Salvador y aún digo más cuando los creyentes se miran entre sí y no ven a Cristo se ven a ellos y empiezan a ver y si usted le pregunta como vino fulano vestido y como vino sultano y ahí se lo saben pero si usted le pregunta alguna vez lo visitaste oraste por él sacaste un tiempito para orar por ese que vos decís que está medio vacío o asado y usted va a encontrar que no porque a veces cerramos y en esta fascinación que algunos han metido en la cabeza donde todo pasa por obra y repito y aclaro estas cuestiones estoy tratando de abrir el panorama para que podamos entender no estoy diciendo que usted debe vestirse de cualquier forma que usted debe andar de cualquier manera no estoy diciendo eso por favor nadie sea tan niño para interpretar eso lo que estoy diciendo es que no hace a la salvación las obras yo no me salvo por las obras yo me salvo por la fe en Cristo y la fe en Cristo me lleva a manifestar esa fe a través de las obras entonces los gálatas fueron fascinados y el resultado de este hechizo en los gálatas es que fueron reducidos a esclavitud fueron esclavizados por favor yo quiero que leas porque el apóstol Pablo también a ellos los quisieron esclavizar porque estos que tratan de esclavizar a la gente y tenerlos como súbditos y viendo a ver y le pasan hasta como me acuerdo bueno yo no estuve pero me decían que en el servicio militar le pasaban una hojita de una hoja común así cualquiera se la pasaban así al revés en la barba a ver si se había afeitado o no se había afeitado y algunos están hasta viendo eso a ver si te afeitaste o no para si no no podés participar porque te creció y a nosotros a mí que me crece como pasto me tengo que afeitar todos los días ¿sabes lo que sería? complicadísimo pero algunos están con esas cuestiones o esas cosas y a Pablo le quisieron imponer también que se circunciden todos los que habían creído y le quisieron ir metiendo las cosas de la ley a vos Pablo tenés que obligar a la gente que guarda el día de reposo tenés que obligarle a que no coman esto tenés que obligarle a que se circuncide y Pablo dice momentito yo resisto eso y no lo permito miremos lo que dice el mismo apóstol Pablo lo muestra como ejemplo lo que le ocurrió a él en Jerusalén capítulo 2 de Gálatas versículo 3 al 5 por favor más ni a un tito más ni a un tito que estaba conmigo con todo y ser griego fue obligado a circuncidarse y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros escuche había falsos hermanos está hablando cuando estaban en Jerusalén que se metieron entre ellos para espiar la libertad que tenemos en Cristo y dice querían obligarles y él dice yo ni siquiera a Tito le obligué porque era no era judío le obligué a que creo que era griego si no me equivoco a que se circuncide ni le obligué y que dice el último versículo que le dice a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros el objetivo era no dejar que las obras superen la gracia no dejar que la gente crea que es salvo por lo que hace tenga cuidado no somos salvos porque ayunamos más que el otro porque oramos más que el otro necesitamos ayunar es parte de la vida del creyente necesitamos orar es parte de la vida del creyente tener comunión con Dios necesitamos congregarnos es parte de la vida del creyente no dejar de congregarnos tenemos que vivir una vida acorde a la voluntad del Señor en santificación es parte de la nueva vida en Cristo pero escuche nada de eso me hace salvo lo que me hace salvo es la obra de Jesús en la cruz del Calvario lo demás es resultado de mi salvación y de permanecer tomado de ella y Pablo dice en ningún momento permitimos que esto ocurra con el objetivo de que lee el último versículo de vuelta a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros para que la verdad del evangelio permaneciera si no el evangelio va a ser un evangelio diferente diferente y el evangelio diferente es aquel que no existen dos evangelios pero algunos lo tuercen el evangelio diferente es aquel que te hace creer que a través de las obras vos vas a poder ser salvo quiero ir cerrando porque se me fue tanto el tiempo pero miremos por favor ahí Gálatas mismo capítulo 4 verso 28 y 29 porque el gran problema es que aquellos que guardan ciertas cosas y obligan a guardar ciertas cosas empiezan a juzgar a condenar y a pelear con aquellos que no lo hacen entonces acá está el gran problema porque Dios a mí me puede demandar una santificación en un montón de cuestiones y de cosas pero yo no puedo poner el mismo nivel de demanda mío a todos los demás y acá está el gran problema acá está el gran problema cuando mi nivel de demanda de santificación es implementado a todos parejo por igual o lo cambio de otra forma para que se entienda cuando lo que hago yo quiero que todos lo hagan porque yo lo hice y fíjese lo que ocasionó esto Pablo habla un ejemplo y menciona la alegoría o la ilustración entre Sara y Agar y habla de Ismael y de Isaac y mira léeme por favor el verso cual te dije 28 29 del capítulo 4 así que hermanos nosotros como Isaac somos hijos de la promesa pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía el que había nacido según el espíritu así también ahora mire este texto está hablando de aquellos que a través de obras querían hacer o querían obligar a otros que la hagan también pensando que a través de eso eran salvos que no era suficiente la obra de Cristo igual ocurre hoy hermanos porque algunos muchos mencionan hoy nosotros somos más espirituales porque hacemos esto y hacemos los otros guardando obras y la Biblia menciona lo contrario que es parte de la carne me faltaría el tiempo para explicar todos estos detalles pero voy a solamente mencionar algo que si es interesante para poder destacar y ya estamos finalizando pero acá dice así como ayer el nacido del espíritu perseguía al nacido de la carne ocurre hoy de la misma forma y de la misma manera aquellos que guardan ciertas cosas obligan a los otros también a que la guarden pensando que a través de guardar ciertas cosas el hombre es mejor y acá entra un tema que ya le dejo para la semana que viene vamos a hablar del ascetismo del ascetismo no voy a dar muchas definiciones lo vemos la semana que viene si el señor así lo permite cuando de repente muchos piensan que todo lo que es del cuerpo todo lo que es beneficioso para el cuerpo es malo si a tu cuerpo le gusta comer esto no le des eso dale que yo le gusta comer carne en argentina bueno tenemos mucha carne asado todas esas cuestiones le gusta comer asado no le des eso dale que se yo lentejas si tu cuerpo quiere vestirse con esto ponele lo otro porque y así y pensando que eso nos hace más espirituales y eso nos hace mejores y eso nos hace tener una posición más alta delante del señor cuando no tiene absolutamente nada que ver con la obra de salvación otorgada por cristo gálatas 5 15 el apóstol dice tengan cuidado hermanos porque si empiezan a discutir con estas cuestiones que son pavadas y que no sirve absolutamente para nada porque si hoy encontramos la gran discusión que hay entre los creyentes son cuestiones vanas que no sirven para nada una cosa son las cuestiones doctrinales fundamentadas en la palabra y como doctrinas primarias que tienen que ver a la salvación otras son las cuestiones personales que cada uno interpreta de esta forma y de esta manera que los templos tienen que ser pintados de color blanco porque representan la pureza y si usted le pone que se yo un color de otro color no 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 ya eso desde el diablo ya eso no es santidad y empiezan a pelearse por todas esas cuestiones que se usan banco y usan silla y que se bueno todas cosas que no tienen ni hacen a la salvación ni al mensaje del evangelio de jesucristo y si usted mira el gran problema es porque usa esto o no usa aquello o se mueve de esta manera o no se mueve como yo quiero que se mueva y parece que hemos confundido que me gustó este término que una vez escuché que Dios nos llamó a la unidad no a la uniformidad uniformidad es que todos nos ponemos un uniforme y somos todos igualitos entonces mismo color todo igual nos peinamos todo igual nos paramos todo igual nos reímos levantamos la mano todo igual al mismo tiempo y sincronizamos todo entonces eso es uniformidad pero unidad es que yo pueda estar al lado del otro y pueda tener comunión y a eso nos llamó el señor nos llamó a la unidad en un cuerpo cuya cabeza es jesucristo y Dios nos llamó a estar unidos al señor y unidos entre nosotros para poder tener comunión los unos con los otros el problema es que uniforme ser iguales completamente es imposible es imposible porque somos diferentes aunque somos parte de un mismo cuerpo termino ya con esto hermanos y quería un poquitito resaltar esto para finalizar si me permiten un minutito nada más y concluyo léeme por favor Galatas 3 verso 1 y 2 y voy a leerlo textualmente porque son algunas palabras del griego pero para poder usted interpretar oh Galatas insensatos quien os fascinó para no obedecer a la verdad a vosotros ante cuyos ojos jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado esto solo quiero saber de vosotros recibisteis el espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe Pablo de vuelta le dice Galatas insensatos quien os fascinó quien os hechizó y esa palabra insensato quiere decir carente de lucidez para reaccionar no reaccionaban no reaccionaban es decir es como alguien que está bajo el efecto de la anestesia y de repente usted quiere decir bueno voy a levantar la mano y no la levanta no puede no reacciona así frente al hechizo muchas veces tomamos las cosas no porque nos dijeron porque es la tradición porque es la forma porque es la manera jamás vio o miró a ver dice la palabra eso Dios no manda a que hagamos esto no pero lo que pasa que nuestros antepasados bueno está bien gloria a Dios repito todo aquello que sirve para un mejor orden y para un no sé una mejor forma y manera de conducirnos el problema es que eso nada absolutamente nada supera la obra de Cristo en la cruz del Calvario y lo que quiero mencionar es que luego el verso 2 dice esta pregunta una sola cosa quiero saber de ustedes y es lo que el Señor nos dice hoy a nosotros a usted y a mí una sola cosa quiere el Señor saber de nosotros y es esto lo que quiere saber recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe es decir recibimos el Espíritu Santo la salvación por nuestras obras por nuestra meritocracia o por el oír con fe el Evangelio de Jesucristo y quiero hermanos leerle las palabras para que usted pueda interpretar que es lo que dice el apóstol Pablo Pablo le está diciendo a los gálatas no recibieron el Espíritu y quiero explicar esto lo leo y ahora se lo explico con detalles los gálatas no recibieron el Espíritu ex ergon sino ex acoes pisteos son las palabras griegas para definir eso que esto quiere decir no recibieron el Espíritu a través de la sustancia de las obras sino de la fe o según el principio de la fe que quiere decir que los discípulos en este caso los gálatas como nosotros no recibimos el Espíritu Santo la salvación en nuestras vidas a través o por medio del resultado de nuestras obras sino que lo recibimos sencillamente por la fe en Jesucristo la preposición ex o ec seguida del caso cognitivo es decir aquel que puede engendrar o producirse de ese normalmente significa el acto de sacar alguna cosa de dentro de cierto lugar en otras palabras nosotros no recibimos el Espíritu sacándolo a través de las obras de la fe sino de nuestras obras perdón sino que nosotros recibimos el Espíritu sacándolo o lo recibimos a través de el creer por medio de la fe espero que lo haya entendido se me fue el tiempo no puedo mucho más extenderme yo aquí hoy pero la gran realidad hermanos para cerrar esto la fascinación o el hechizo de los gálatas era que ellos fueron desviados de Cristo y el gran problema es cuando dejamos de ver a Jesús cuando dejamos de ver a Jesús y ya no se predica Cristo y todos los cultos se predica uniformidad hacer esto y todo lo mismo y todo lo mismo y todo lo mismo y Cristo donde está y el mensaje de salvación donde está se invita una persona nueva o una familia nueva que llegue para escuchar el mensaje de Jesucristo y yo le hablo que se yo de como debo peinarme está mal hablar o enseñar no pero todo tiene su tiempo todo tiene una forma y una manera de hacerlo el problema es cuando erramos y ya no predicamos a Cristo ya dejamos de predicar el mensaje de salvación el mensaje del evangelio las buenas nuevas de salvación y todo lo que predicamos sencillamente es condenación ya el mundo sabe que está condenado debemos aclarárselo o recordárselo tal vez una vez si o mencionarle que por esa condenación Cristo abrió una puerta de esperanza o Dios abrió una puerta de esperanza y de salvación a través de Jesucristo tengo que terminar pero Pablo Pablo decía y lo leo textualmente Gálatas 4 19 20 hijitos míos le dice a los Gálatas por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar mi tono dice Pablo pues estoy perplejo asombrado en cuanto en cuanto a vosotros Pablo se asombró hermanos tengamos cuidado no pongamos cargas que Dios no puso no pongamos cuestiones que Dios no mandó que pongamos obedezcamos a Dios a su palabra y dejemos que Dios haga lo que tenga que hacer no sé si fui claro espero que sí espero que haya podido entender cuál era el problema de los Gálatas que se infiltraron algunos de la circuncisión judíos que querían hacer los judíos a ellos cuando ellos bien sabían que por la ley ninguno había podido alcanzar la salvación no porque la ley sea mala sino que ningún hombre podía guardar todos los puntos de la ley en algunos fallaba y Pablo dice estos que se metieron los quieren arrastrar a ustedes de cosa que ni siquiera ellos guardan con el único fin de enseñorearse sobre ustedes mostrando y diciendo fíjense nosotros tenemos acá la iglesia que guarda lo que yo interpreto como la sana doctrina tengamos cuidado tengamos cuidado y no dejemos de ver a Cristo porque el problema es ese dejaron a Cristo dejaron a Cristo y Cristo es el autor y consumador de la fe fuera de él no hay absolutamente nada oramos por las necesidades que fueron llegando por ahí creo que vi que llegaron algunas más hay que pedían liberación salud cobertura prosperidad bueno varias cositas ahí que que vemos que nos pidió Ivette puede ser Santiago así que bueno vamos a estar orando al Señor y si hubiera algún pedido más que está en el medio que por ahí no lo vimos vamos a estar rogando al Señor por sus necesidades y ojalá Dios nos abra los ojos y podamos entender que debemos vivir una vida santa que debemos vivir una vida conforme a la voluntad del Señor vivir como creyente vestirnos como creyentes andar como creyentes nacidos de nuevo pero que no estamos por nuestras obras salvos sino que la salvación viene por obra absoluta de Cristo en la cruz del Calvario Padre en el nombre de Jesús queremos darle muchas gracias por esta mañana este tiempo y esta posibilidad que usted nos ha concedido de poder compartir tu palabra Señor ayúdanos que aquello que a nosotros como hombres se nos ha ido que no hemos sabido tal vez explicarlo tu Espíritu Santo pueda encargarse en cada vida de dar claridad y entendimiento conforme a tu perfecta voluntad bendice cada hermano cada amigo cada uno de tus siervos los hermanos que tienen la gentileza de acompañarnos cada día que hacemos estos programas extiende tu mano de poder Señor y ayúdanos a poder tener luz a través de tu palabra y ser edificado por medio de ella para valorar esta salvación tan grande que Cristo Jesús ha hecho por nosotros sabiendo que esta obra ya fue completa y terminada y que ninguno de nosotros debemos añadir absolutamente nada ruego por aquellas peticiones que han llegado por nuestro hermano Hugo ahí por esa Señor ese problema que ha tenido ahí en su mano ese corte de ese dedo Padre que tú puedas traer fortaleza solucionar el problema también ahí en cuanto a su relación laboral dar victoria bendice su esposa Padre nuestros hermanos extiende tu mano de poder sobre ellos por Alicia por Alicia por Esther que ha pedido oración por su salud Padre extiende tu mano trayendo victoria por nuestro hermano también que ha pedido oración Señor por Ivette Santiago también que ha rogado Señor por diferentes situaciones y problemas que tú puedas extender tu mano de poder y dar gran victoria también a su vida Padre aquellos que están enfermos trae salud sobre ellos proclamamos el nombre de Jesucristo Padre nombre que sobre todo nombre reprende todo espíritu de enfermedad en los cuerpos y declaramos que por la llaga de Jesús fueron curados sanados y te damos muchas gracias Padre en el nombre de Jesucristo el Señor Amén